a ver si me acuerdo de cómo se hacía esto pero bueno familia, gente ¿cuánto tiempo llevaba ya sin subir un vídeo? ¿cuánto tiempo? pues te lo voy a decir directamente porque creo que de aquí a dos días se va a cumplir dos meses en los cuales no había subido ningún vídeo a mi canal he estado un tiempo fuera he necesitado tiempo para mí, lo siento mucho por haber abandonado el canal y por haberos abandonado durante un tiempo, no estaba muerto estaba dentro de la gema del alma pero tranquilos porque Redox va a regresar aquí al canal con las dinámicas, con los vídeos por lo menos, bueno, dándoos un vídeo una vez a la semana, joder que ya va siendo hora y es que mi regreso no se ve motivado por cualquier cosa, sino que se ve motivado por el posible e inminente estreno del nuevo tráiler The Avengers 4 ahora mismo no tenemos un título oficial para esta nueva entrega de Los Vengadores, para esta nueva entrega de lo que viene siendo la producción de Marvel Studios no tenemos ahora mismo un título que todo parece indicar que conoceremos dicho título cuando se estrene este tráiler que como ya os he dicho, podría caer esta misma semana, así que bueno como no estamos aquí para hablar de mí, sino para hablar del estreno inminente de este tráiler que entre la intro porque comenzamos ya mismo pues si familia no os estáis comiendo ningún título engañoso no os estáis comiendo ningún clickbait todo parece indicar que el estreno del tráiler de Avengers 4 podría llegar esta misma semana, concretamente entre el miércoles y el viernes de esta semana, ya os digo que ahora mismo por el momento esto solamente es un rumor pero os voy a adjudicar una noticia os voy a adjuntar mejor dicho una noticia de la cuenta que viene proveniente de la cuenta de Twitter de Street Marvel donde básicamente Street Marvel confirma que el actor de doblaje de Iron Man en Turquía ha firmado junto al actor de doblaje de Spider-Man que veríamos a Iron Man en un nuevo tráiler en esta misma semana confirmando así ya de paso que el tráiler será liberado a nivel mundial y también pues con sus respectivos doblajes la verdad es que si comparamos un poco lo que fue la campaña de Avengers Infinity War si comparamos las fechas y lo comparamos también con lo que viene siendo Avengers 4 digamos que más o menos están un poco a la par es decir, Avengers Infinity War se estrenó el 26 de abril de este mismo año de 2018 y ahora digamos que vamos a tener la segunda entrega entre comillas de esa película de Avengers Infinity War el 29 de abril de 2019 que es cuando se va a estrenar Avengers 4 como ya veis hay unos dos días de margen dos días de diferencia entre el estreno de Avengers Infinity War y Avengers 4 bueno, un año y dos días de diferencia vale, que ya os noto ahí un poco quisquillosos y bueno, hay dos días y un año de diferencia y lo curioso es que parece ser que todas las alarmas se han encendido de cara al estreno de este tráiler en esta misma semana de hecho, y si no recuerdo mal creo recordar que el tráiler de Avengers Infinity War fue liberado mundialmente desde la cuenta de Marvel el 29 de noviembre del 2017 así que por lo tanto todo parece indicar que esta misma semana estamos ahora mismo estamos en 27 de noviembre todo parece indicar que la llegada de este tráiler es inminente pero ojo porque tampoco nos podemos fiar también han habido rumores esos últimos días en los que se decía que el tráiler de Avengers 4 podría llegar a retrasarse y no podría salir a la luz hasta el año 2019 ahora mismo como os digo hay muchos rumores hay muchas teorías de cuando podría llegar este tráiler de momento yo he intentado buscar quién es el actor de doblaje en Turquía de Iron Man también he intentado buscar quién es el actor de doblaje de Spider-Man en dicho país y no he encontrado nada así que os quiero pedir desde aquí que si vosotros conocéis o podéis ampliar un poquito más la información dando el nombre de quiénes son dichos actores de doblaje pues lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios que ya sabéis que esto es lo bonito de internet lo bonito de las redes yo os comparto la información os adjunto también de dónde viene dicha información y también podéis colaborar un poco diciendo los nombres aportando más información diciendo hey Redox mira esto que puede ser bastante interesante de momento yo os dejo aquí esta noticia ya os digo lo que se está comentando también en las últimas horas es que el tráiler de Avengers 4 podría llegar bueno es lo que se podría mostrar en dicho tráiler mejor dicho digamos que sería a todos los héroes después del chasquido de Thanos el cómo ha pasado el tiempo también porque parece ser que Avengers 4 se va a situar un par de años tres o cuatro incluso más adelante de los hechos o de los eventos que pudimos ver en Avengers Infinity War y también se recalca que en ningún momento vamos a ver a ninguno de los héroes que fueron bueno que fueron evaporados desintegrados por el chasquido de Thanos ya que aunque sabemos que están vivos y que ya ciertos personajes tienen confirmadas pues sus secuelas o continuaciones en otras películas apariciones confirmadas sabemos por lo menos por lo que se ha podido filtrar que ninguno de ellos va a aparecer en dicho tráiler hasta un hipotético segundo o tercero o quién sabe si Marvel va a jugar un poco con los fanáticos y no nos van a mostrar ni la aparición de Doctor Strange ni de los Guardianes de la Galaxia ni de Spider-Man hasta el estreno de esta película pero bueno familias aquí llega este vídeo de hoy un vídeo bastante corto pero lleno de información bastante interesante ya sabéis que si queréis vosotros comprobar por vosotros mismos el tuit que es verídico y tal os dejo un enlace aquí abajo en la descripción para que veáis este tuit de Street Marvel y bueno poquito más por mi parte ya solamente me alegra poder estar aquí de vuelta a YouTube volver aquí con estos vídeos con esta dinámica y sobre todo tratar de mantenernos informados acerca de todo lo que pueda estar involucrado con Avengers 4 y también en cuanto pueda me pondré con Captain Marvel así que nada familia un placer muchas gracias por ver este vídeo recuerda deja tu like suscríbete al canal comparte este vídeo con tus amigos y en Twitter sígueme también muy importante y sobre todo los que os preguntéis por qué he estado tanto tiempo fuera o inactivo lo repito este domingo en un vídeo intentaré explicaroslo todo ya os voy avisando de que todos los domingos intentaré cambiar un poco la dinámica del canal subiendo un vídeo diferente por lo menos esa es mi idea principal pero de ahí a ejecutarla pues hay un paso así que nada familia muchas gracias yo me despido y sin más un abrazo y un beso nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!